Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo funcionan los Puppets en el mod de Bewitchmen. Entonces, antes de nada, en el libro de Book of Shadows del mod, ¿vale? Tenemos un apartado que se llama Puppets, en donde nos explica, bueno, primero de todo nos dice el crafteo de cada uno de los Puppets, ¿vale? Lo cual es interesante, y nos explica qué hace cada uno, ¿vale? Yo no voy a entrar a explicar qué hace cada uno porque me parece un poco innecesario, ¿de acuerdo? Ya que ya tenemos la descripción por aquí. Y además, creo que si no buscáis la descripción por aquí, difícilmente vais a saber el crafteo, a ver... Ah, bueno, sí, sí que podéis saber. Aquí tenemos todos los crafteos, ¿vale? Así que, ¿cómo se usan los Puppets, vale? Y es que hay otros mods que contener, como por ejemplo, el Coral Tombstone, que contener el Puppet en el inventario ya basta con tenerlo en la hotbar, ¿vale? Y bien, básicamente este es un Protection Puppet, ¿de acuerdo? Entonces vamos al Book of Shadows, vamos al Protection, y básicamente nos dice... Te protege de zombies y esqueletos. Ah, no te protege de zombies y esqueletos, pero sí te protege, ahí está, de daños ambientales como puede ser el fuego, ahogarte y cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, bien, vamos a coger el fuego y vamos a ver que cuando yo me esté quemando, el Puppet se va a ir desgastando, ¿vale? Eso es porque... A ver... Como veis, ahora me estoy quitando vida. Qué raro, ¿eh, esto? Vale, perdón, ahora sí. Ahora, como veis, cuando uso el Puppet, ¿vale? No me quito vida, ¿por qué? Porque se está desgastando el Puppet. Este Puppet está asignado a mí, ¿vale? Es lo que había pasado antes, que he cogido un Puppet que no estaba asignado a mí y por eso no estaba funcionando. Entonces, ¿cómo asignar un Puppet a ti? Pues básicamente coges un Puppet que no esté asignado a nadie, ¿vale? Coges tu propio Taglock, que se craftea con una botella de cristal y un hueso, ¿vale? Y haces clic derecho con el Taglock. Y básicamente, ¿qué es lo que pasaría? Que, bueno, haces clic derecho en una cama. En una cama en la que tú hayas dormido, haces clic derecho y de esta forma obtienes tu propio Taglock. Y bien, básicamente, pones un Protection Puppet, un Taglock y ahí tenemos el Puppet, ¿vale? Este Puppet es mío. Entonces, ahora cada vez que yo me inflinja daño quemándome, se va a desgastar el Puppet. ¿Es importante tenerlo en el inventario? Sí, ¿vale? Si yo no tengo ni inventario, me voy a quitar vida, ¿vale? Ya os lo digo. Así que, nada, deciros que se van a ir desgastando, ¿vale? Y poco más. Espero que os haya gustado. Nos vemos en futuros vídeos.